Cristal, entonces tú te vas a caer con el blob y la plancha aquí en tu casa, ¿tú crees que eso es tuyo? Yañez, Rosy, ¿tú no me puedes emprestar eso? Pero tú tienes seis días ya con eso aquí en tu casa, devuélvelo porque yo loco, porque lo necesito Yañez, Rosy, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo no he podido arreglarme la cabeza ¿En seis días no te he podido arreglar la cabeza? Ajá, pero si me pongo mascarilla, tú sabes que ten suave Yo no sé lo que tú te pongo en tu cabeza, devuélveme lo mío que yo tengo gente en el salón Ah, pero tú tienes más cosas allá de arreglar Eso no me da, no me da, lo tengo yo en el salón allá Ah, pero tú vengas gente entonces que tú vas a arreglar al mismo tiempo Yo tengo más gente ya trabajando, tú sabes que el salón mío es grande, así que devuélveme mi plancha y mi blob Ay no, deja tu cosa y me vuelven a beberte un café No vengas tú a hindúzame a mí con café, que café conle yo en mi casa ya Ay, pero no vas a cuela aquí Búrgame, búscame los míos, muéve, te lo necesito Ay no, emprétamelo, emprétamelo otro día, mañana si tú quieres yo te lo doy Mira, te voy a dar hasta mañana, se me está cojiendo la paciencia ya Ay, Rosy Ay, Rosy no, yo ya también veo que tengo gente ya esperándome en el salón Ay, Rosy, la que se lo de ¿Y qué era lo que pasaba allá afuera? A la doña Rosy, dije que le emprétara la plancha y el blob, oye Pero ella tiene su salón grandísimo Claro, y yo poniendo mi negocio ahora, oye No, pero eso es injusto, porque cada quien tiene que tener su utensilio para trabajar Seguro ella creía que yo te dejara a ti medio talla Además eso no se presta, ¿tú sabías? No, es que eso no se puede emprestar Porque cuando viene a ver, viene mucha gente y tú no tienes nada de eso aquí en tu salón Y tienes tú que salir atrás de eso para allá Para que sepas, y no, y que ahora están viniendo muchas mujeres Pero como yo estoy cobrando menos que ella, ¿verdad? No, y tú estás comenzando, tienes que tener todas tus cosas aquí para cuando venga la gente Tú sabes, tú las arreglas de una vez Claro, pero yo no sé con las cosas de ella, pero ella tiene un salón demasiado grande allá Y que cada quien tiene que tener lo de ella Ay, oye, le dije, ay, empréstame lo que es Yo tengo muchas mujeres allá y tú sabes que yo tengo muchas trabajadoras Y yo, bueno, mi amor, yo te la puedo emprestar mañana Sí, porque hoy es un día festivo, tú sabes de arreglarse Claro, no, pues tú sabes que todos los fines de semana tienen mujeres que arreglarse bien ¿Y tú te vas a ir tuve o qué? Mira, mira qué lindo me quedó Ay, mi amor, y no fui yo que te diese color Mira qué chulo te queda Sí, pero me quedó muy bien la plancha Ah, pero tú sabes que yo te arreglo bien Y ve, así quería ella que le empréstara la plancha No, y si ve, esa muchacha que te está esperando ¿Qué tú vas a ir con ella? ¿No la vas a arreglar? No, claro que yo la voy a arreglar, mi amor Y no quiere que te pongan un chineco Sí, y yo también tú no me apuesto a nada de eso porque terminamos ahora No, pero yo le voy a arreglar la muchacha de una bella Óyeme, y ese blob, ¿cuánto te costó? Ay, tú tienes que saber eso Pero que para yo comprar uno, que necesito uno Esteban y tú, aquí tú no estabas trabajando Mi amor, yo llegué ya y tú no estabas en el salón Estaba en el salón, tú ves aquí donde es cristal Porque me cogió el blob y la plancha y todavía no me lo ha devuelto Ahí estás tú con lo mismo Mi amor, yo te he dicho a ti que no preste tu cosa La cosa está aquí abajo del pantalón Dilo bien, el blob y la plancha Bueno, lo que sea Pero tú sabes que yo te compro todo lo tuyo Para que tú no estés ni buscando Ni cogiendo prestado, ni nada de eso Entonces viene y lo presta A cristal, oye, ¿a quién? Ajá, yo soy amiga, tengo que prestárselo Amiga, mira, para mí que cristal está poniendo un salón en su casa ¿Cómo que está poniendo un salón? Ah, yo cuando venía del trabajo Vi que salió una muchacha muy arregladita de allá Entonces ella tiene el blob y la plancha tuyo Hace seis días y no me lo ha devuelto Hace seis días, oye, eso Mi amor, tú estás perdiendo clientes por prestar lo tuyo No, pero yo voy al pan de cristal Para que me busquen mi blob y la plancha Entra a la casa que cuando viene a ver, está arreglando ahí mismo en su casa Y de todo, te coge lo tuyo prestado Para poner un salón en su casa Yo no la conozco desde hace mucho Tú la estás conociendo ahora Ella no me puede hacer eso Ella no te puede hacer eso Mira, agarra aquí que ven que yo voy a poner un salón A ver que se estaba bebiendo un cafecito conmigo Ahora no pueden venir gente a visitarme No me pongas cuenta y dame lo mío Que yo lo compro porque yo lo necesito y eso es mío No, pero ahora, pero espérate Ahora te es marido tuyo acechándome de que toda la gente que entra y sale de mi casa Tienen que acecharte porque el que me lo compra no eres tú No, pero señor No, pero yo sé que eres tú, pero tú me lo puedes emprestar Tú tienes seis días en eso Pero eso me lo dijiste esta mañana tú Y te dije que lo viniera a buscar mañana Todos los días metiéndome cuento No, todos los días, oh ya Nada más fuerte te voy a buscar el secador y el sillón de mi casa y los rolos y todo Yaño, pero tú me diste una buena idea Tú pudieras emprestarme el sillón para yo moverme así No cabe en esa dos sillas tú No, pero en el sillón tú sabes que eso es cómodo Según tienes emponja y todo eso Ponte a trabajar para que compres lo tuyo Ah, pero yo te pedí trabajo y tú no me quise Yo te dije a ti que tú fueras a trabajar y no te hiciste Ah, pero que me estás dando disque mil pesos, pues diga Mira, uno quemándose la mano ahí ¿Qué quemándose la mano? Tú ves que me tengo todo eso, ya me he acotejado Acotejado, si fuera así acotejado Devuélveme lo mío, yo lo necesito No, 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 si no, mañana Mira, te voy a dar hasta mañana Si no me lo entregan mañana y no te he arreglado, tú ya me tienes serio problema Ahora no me puedo ayudar yo a arreglar los cabellitos Sí, ya tienes tú en eso, devuélveme lo mío, tú ya no tengamos problema Te lo dije ya Bueno, lo que tú dices Ay, oye, por ese mario de ella sí es chismoso Déjame llamar la mujer mía porque se me perdió hoy Dime mi amor, ¿qué inventas? Ah, pues llegaba, te iba a llamar, te iba Sí, que estaba por el salón arreglándome el pelo, tú sabes Ah, estaba por el salón, está bien, pensé que te iba para allá hoy Empecé a querer el domingo que iba ahí No, yo fui hoy para salir de eso, fui ahí donde Cristal ¿Cristal? ¿Y Cristal puso un salón ahora? Ay, sí, mi amor, ya está comenzando ahí un saloncito, tú sabes Ahora va a ser competencia, la mujer de Esteban ¿Competencia no, mi amor? El sol sale para todo y todo el mundo tiene derecho a ser algo Son bastante amigues Quizá fui de la mujer de Esteban porque era el salón ¿Qué pone a creer gente? Dice que son amigos, qué amigos Y mira qué lindo, mi amor, y más barato arregla ella también Ese es el principio, el cliente, ese es el principio Que ella estaba cobrando así barato, tú verás Porque ella tenga parte de gente heavy También de verdad Nítido, tú verás Porque la gente comienza así al paso Y cuando viene a ver, mira Porque yo me hice su código, así fue el coluquero nuevo de la esquina Cuando llegó, los seguidos 50 pesos, ve ahora A uno y medio Eso es así Pero todo el mundo tiene derecho, tú sabes Hace su clientela ya No, pero te lo veo bien, te lo veo bien Sí, sí, mira Y ese tinte rojo es el colorcito, te lo digo ella también Claro, mi amor, mira qué chulo Pues mira, pues ya da para eso, sí Y comité algo, mi amor, ya Sí, yo conmigo llegué de trabajo, me quedé porque estoy temprano Sí, yo me fui temprano para el salón Yo no te encontré y te voy a llamar Y estaba solo el salón, gracias a Dios, no había nadie Pero ya No, porque como empezando, va a estar heavy Pero después que ya empiecen a ver, si le empiecen a verte el pelo, tú ver ahorita No, llega una muchacha de una vea Ay, pero tú no sabes que fue esa muchacha de que a cogerle de que el bloque presta Yo le dije, no, porque eso no se presta ¿Pero y quién? Rosy fue a cogerle de que el bloque presta Pero yo tengo un salón hace mucho, primero que ella Pues yo no entiendo porque si ya tienes todos sus utensilios de trabajo ¿Cómo le va a coger? Es su mala fe, su mala fe Cuando viene a ver Pero bueno, veo que está emprendiendo un vainita y un negocio y ella quiere Déjame llegar a casa Está todo, está todo, vamos ahora Dímelo, esteban Jeje, yo iba para tu casa ahora Es que estoy esperando a la mujer Ay, no, porque ya no hay nada Que salió pan de cristal ahora ¿Pan de cristal? Sí Ah, pero me enteré que está haciendo la competencia y ella la mujer tuya con un salón ahí ¿Cómo así competencia? ¿Tú no sabías? No, pero Que ella está poniendo un salón Yo se lo dije a la mujer mía eso ahora mismo Ella está poniendo un salón Pero la mujer mía fue y se arregló allá Pero se arregló, mira Tiene buena mano ella para arreglar Se lo dije yo a Rosy Que no apretara su cosa ¿Cómo así? Fue Rosy que le prestó una plancha y un blob Y mira lo que está haciendo Cristal Poniendo un salón en su casa con lo de mi esposa No, no, ahí tiene que haber una confusión Porque la mujer mía me dice que tu esposa fue allá a buscar un blob Y una vaina apretada Claro, porque ella se lo apretó Tú y yo conocemos a Cristal y tú sabes como ella Pero la mujer tuya no sabe con quién se ha metido Y se pone a prestarle eso Ahorita se lo vende Se lo dije Se lo dije Se lo dije Rosy Yo te compro todas tus cosas de tu salón Para que no le estés prestando ni todo eso Pero ella no sabe Ella no sabe en ese muchacho Y mira lo que hace Oye eso Cuando viene a ver Ella le dijo a la mujer tuya Que fue que ella Mi esposa fue a buscar lo prestarle No, no tanto eso Dile que se lo quite rápido Que ella se subió y se muda Como seis días Dí que tiene con eso Y no se lo entrega Ah, pues está bien Que le dé chance Déjala quieta que ella llegue Que yo se lo voy a decir Si la jode mucho De que vaya mucho allá Y no lo coge el bloco y la plancha Lo que le haga prestar Se empate Yo se lo dije Yo se lo dije Oye eso Poniendo un salón en su casa Y con lo de mi esposa Ah, pues ella le está diciendo a los clientes Que es tu esposa que va a coger Se lo apretaba a ella Mira eso Quitándole los clientes y todo Eso no se hace mal No, no, no Pero yo pensé que era Mira, si mi esposa no lo trae Yo voy ahí yo a buscarlo No, pues ves tú a buscarlo Pa' que tenga una idea Yo voy ahí yo a buscarlo Porque esas son muchas frescuras Allá, mala Mira qué van a hacer Son muchas frescuras Les voy a tirar ahora mismo No le dé chance Hola Gabriela ¿Y tú mi amor? Estamos bien Rosy ¿Cómo tú estás? Pero tú me has botado Yo te quedé esperando No, tranquila Lo que pasa es que Cristal puso Como un saloncito allá Espérate Que no entendí bien Que Cristal puso un salón Sí, mi amor Mira, yo me arreglo donde ella Y me puso un color Pero no puede ser Que sea con mi bloco Y mi plancha Dios mío Ay Dios Es revés Ella me dijo que eso es ella Y que tú solo fuiste Pero qué descarada Eso es mío Tienes seis días Ella con ese bloco Y esa plancha Y no me lo ha devuelto No sé de ahí para allá Problema de ustedes Yo lo que sé Que ella me arregló Y me encantó Como me arregló Yo le dije a ella Porque ella arregla bien Está bien Yo le dije a ella Que se fuera a trabajar conmigo Y no quiso Porque yo pagaba Y que es muy ching Incluso ella se puso como incómoda Cuando le pregunté ¿Y cuánto te costó el blober? Y qué más sabe Cuánto cuesta un blober Que tal nunca ha comprado un blober No sé de ahí para allá Ella se puso como incómoda Como que me dijo Pero tú no tienes que saber O sea Ahí se ve que no es de ella Eso no es de ella Eso es mío Que no sabe lo que cuesta Pero mi esposa me lo dijo Y yo no lo quise creer Cuando me dijo eso Pues créese Porque te vio saliendo Y ella de su casa Créese Porque te está diciendo la verdad No pero Ella puso un saloncito Ahí está comenzando Es chiquito Sí Porque además tiene blober Y plancha Pero que eso no es de ella Ella no tiene de nada Ella no tiene ni blober Ni plancha ni gotica Esto no es te Y esto es mío Yo voy a hablar con mi esposo Y después voy a ver a donde ella Pues ve allá a donde ella Para que te devuelva eso Porque entonces te va a coger Los clientes Porque una Yo me fui para donde ella Pensando que eso era de ella ¿Y cuándo ya te cobró? Un y medio Y como está más cerca de mi casa Yo fui a donde ella No pero tú no tienes la culpa Yo voy a hablar con mi esposo No, tú sabes porque imagínate Claro, porque te quedó bonito también Claro Pues ya tú sabes Yo también hablamos Ok, ya yo sé que no es de ella Yo no puedo creer Te estaba esperando Y yo venía a hablar contigo Aquí tú Oye, el esposo de Gabriela Yo estaba hablando con ella Ahora mismo Allí me la topé Ah Y sabes ya lo que hizo Que ella está poniendo un salón Con lo mío Que yo te dije a ti Eso mismo me lo dijiste tú Pero yo fui allá a su casa Cuando tú me dijiste Tú no te llevas de mí Mi vida Tú no te llevas de mí Es que somos amigas Sí, amiga Y mira lo que me hace Amiga Ellos no hay amigos Rosy, ellos no hay amigos Te lo he dicho a ti Ya vi que no Que no Ve a buscar el blob y la plancha Si no voy ahí yo No, yo voy a tener yo que ir para allá ¿Tú crees que eso es justo Lo que Cristal te hizo? No ¿Eh? Eso no está bien Quitarte los clientes tuyos Entonces tú le prestas El blob y la plancha Utiliza lo tuyo Para ganarse el dinero Y aún así ¿Y ella cuánto le cobro a Gabriela? Uno y medio Qué descaro el de la gente No, no, no Ve y búscalo mi amor Ve y busca todas tus cosas Y yo quiero Óyeme que tú vuelvas A apretármela algo a ella Que no te voy a comprar nada Cuando tú me digas Que necesitas algo Porque las cosas no son así Bueno, pues voy a tener Que ir a buscarlo Yo a ver si las encuentro Ella en la casa Si no me la voy a entrar Como quiera a la casa Qué forma son esas de Cristal Primera persona Que yo veo que hace eso Vivo porque el asiento mío También dije para ella Sentarse para ella Para su casa Y te atrevías tú A prestárselo también Cuando viene a ver Bueno, somos amigas Yo le presto todo Somos amigas Sigue llevándote De que somos amigas Ajá, ¿y qué tú quieres que haga? Que no se lo preste Que no le preste nada De lo tuyo a nadie, mi amor No, yo me di cuenta Ella quiere poner un salón con lo mismo Aprende, escúchame, Rosy Aprende a decirle no a la gente ¿Eh? Voy a tener que aprender A veces cuando uno es muy bueno Con la persona Solamente utilizan a uno Ya vi que sí Así es que ve a buscar tu cosa No, yo voy para allá Ahora mismo Somos amigas Siempre somos amigas Cristal Hola, amor Tú no has visto un llavero aquí Que se me quedó Ay, no, amor Y que he movido todo eso Ay, Dios mío ¿Dónde será que yo tire ese llavero? Ay, cuidado Si tú lo botaste Cuando te fuiste Pero por cierto Rosy no vino a buscar el blober ¿No se lo apretaste? ¿Es que tú sabes Que yo no puedo emprestárselo? No, pero tú eres descarada Cristal Porque eso es de ella ¿Y cómo tú sabes que eso es de ella? Eso está regado aquí En el vecindario O sea La gente siempre le gusta Oye, tú estás haciendo eso mal Porque tú no puedes utilizar Su utensilio de trabajo Para tu trabajar aquí Para tú y que pones salón aquí Eso está mal por ti Entonces estás opinando En cosas que no te pertenecen Es que no es eso Tú te pusiste incómoda Porque tú no sabes Lo que cuesta ese blober Cuando yo te pregunte ¿Qué cuánto costaba? Tú no me pusiste Dando información Claro, porque como no es tuyo Tú no sabes lo que cuesta Eso está muy mal Y otra cosa Otra cosa Que yo te voy a preguntar ¿Ese es el precio Que tú vas a dejar en el salón? ¿O va a subir más? Para yo decirle a la gente Cuando me pregunte Porque sí En verdad tú arreglas muy bien Claro que está Pero tú tienes que utilizar lo tuyo Y tratar de comprar lo tuyo Para que tenga tu cosa Ah, pues ayudarme a comprármelo mi amor No, tú trabajando Tú lo puedes comprar Y no cogele prestado lo de ella No ponga esa carita así Terminate de hablar No, yo no he terminado Porque tú lo estás haciendo mal Déjame decirte Te estoy dando un consejo Ah, está bien Oíste Y trata de devolverle eso a ella Para que tú no tengas un lío Con esa muchacha Te lo estoy advirtiendo Son problemas míos Son problemas míos Que yo estaba hablando con ella Y ella me comentó sobre eso Que venía para acá Que venga A buscar su cosa Pero que venga A buscar su blobo y su plancha Y decir que hasta la gotica es de ella Yo no entiendo No, 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 no La gotica es de ella Ahí no Son de ella también Todo eso me lo comentó Y que tú se lo cogiste Hace más de seis días Prestado Para tú dices que lavarte la cabeza Y todavía la hora Que no se lo voy a devolverle No, cuidado también Si el champú es mío de ella también Yo no sé Yo lo que sé Que tú tienes que organizarte Para ir a comprar todas tus cosas Porque tú arreglas muy bien Me gustó como me arreglaste Pero debes de organizarte Ya tú sabes Les estoy opinando El problema es No, eso Te llevo lo mío, Cristal Pero ahora sí que lo que te pasa a ti ¿Qué es lo que me pasa? Tú si eres descarada Tú que yo me voy a dar cuenta Tú pones un salón con lo mío Ay, Rosy Yo necesitaba dinero Necesitaba dinero Yo tenía que ir allá a mi salón Y yo te había arreglado El moñito ese Pero yo no necesitaba Que tú me arreglaras Claro Poner un salón con lo mío Ponte a trabajar Para que ponga un salón Pero yo estaba trabajando, Rosy Claro Con lo mío Con lo ajeno Mira, hasta los cepillos Me los cogen pretal Y tampoco los devuelven Pero, Rosy Déjamelo ahí Y los cepillos Por lo menos ¿Vos ven? Yo te lo voy a vender Yo te lo voy a vender Todo mi utensilio entonces Yo no tengo dinero No, no tiene dinero No, pero yo te digo a ti Pero, amiga ¿Cómo tú me voy a tener Lo de enemigo? Rosy, no digas eso ¿Qué no? ¿Qué tú quieres que yo diga? ¿Que te lo aplauda eso? Claro, Rosy Porque yo necesitaba Ese trabajito, ve Pero yo tenía que Que te fuera a trabajar conmigo Y no quisiste Rosy, pero tú me estás pagando Demasiado poco Pues comenzando ¿Comenzando? ¿Tú tienes tiempo Con ese salón? No, porque tú llegas nuevo Ahora tú vas a pagar En todos los cuartos del mundo Seguro Pero yo arreglo bien Mira, Graviela Como la arreglé Sí, con lo mío lo arreglaste Dije que lo cobraste uno y medio Tan caro que yo compro mis materiales Para que tú vengas Y que arreglar Una gente con uno y medio Pero yo estaba poniendo mi luz Sí, tu luz Mira, yo te voy a regalar Ese cepillo Y ponte a trabajar Para que compres tu blobe Y tu plancha Emprenda mi blobe, por favor Cómpralo Dios mío ¿Cómo Rosy me hace eso?